¡Rafa! ¡Bueno atrapado! La buena noticia es que traen paracaídas. Exacto. La mala noticia es... Muy bien. Esto debe ser por lo que estamos en Brasil. Es ese como se llame Abre Portal Interdimensional. De hecho, debe tener un nombre más técnico, pero... Chicos... ¿Qué pasó? ¡Oye! ¿Otra vez la moda del moicano? ¡Bien por ti! ¿Les gustan los chistes? A ver si son tan chistosos cuando les aplastemos la cabeza. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Oye! ¿Es en serio? Sí, fue mi error. El que me dejé llevar. ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Ya no lo tengo! ¡No se preocupen! ¡Nivelaré el avión! ¡No! ¡Y ya no hay cabina! ¡Pasajeros! ¡Algunos objetos pueden desplazarse durante el vuelo! ¡Todo va todo allá, Bonnie! ¡Todo está en orden! ¡Lo tengo controlado! ¡Soy el puerco volador! ¡Soy el puerco volador! ¡Lapa! ¡Lapa! ¿Todos están bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Dónde está Rafa? ¡Tierra! ¡Te amo! ¡Te amo! Bueno, qué incómodo. ¡Peleamos, pequeño! ¡Detengo, detengo! ¡León, no! ¡Abre los ojos, Donnie! ¡Y por favor! ¡Pelemonos, viejos, viejos! ¡No! ¡No tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Tommy! Gracias, amigo. Hermano. Hermano. Adiós, tortuguitas. Qué amable sin despedirse. Cuidado, enfrente. ¿Qué? Gracias, chicos. Esfuerzo de equipo.